Hola que tal amigos, soy Robinson Char y en esta oportunidad entonces vengo con otro video tutorial en esta oportunidad vamos a ver la plataforma de Dropbox para que sirve y como funciona, entonces primero antes de indicarles donde pueden descargar Dropbox quiero decirle que esta es una plataforma que nos permite a nosotros poder compartir información desde nuestro computador hacia la nube, entonces podemos tener alojado cualquier formato de archivos, ya sea .sw jpg, png archivos pues que nosotros queramos compartirlos y llevarlo entonces hacia la web, entonces es una forma muy sencilla de nosotros poder tener almacenado en nuestro computador pues información y poderla compartir, es más o menos como una especie de un servidor muy pequeño en el cual nosotros llevamos la información desde nuestro computador hacia la internet, entonces vamos a la plataforma, vamos a ir a la plataforma en la página de Dropbox, aquí se las muestro tienen que abrir una cuenta ponen su nombre ponen su apellido su correo electrónico la contraseña acepta las condiciones de Dropbox y te registras y una vez entonces descargas la aplicación de Dropbox a tu computador le das aquí descargar y coges el sistema operativo que tú necesites y una vez descargado entonces sigue los pasos de aceptar, siguiente aceptar o siguiente es muy fácil la instalación una vez aceptado eso ya descargado entonces ya tienes entonces en tu computador instalado Dropbox si nosotros nos vamos aquí a la parte de los programas vamos a buscar Dropbox ahí lo tenemos entonces ingresamos ahí a Dropbox esperemos entonces que se abra y aquí tenemos la carpeta de Dropbox otra forma también de nosotros acceder a la carpeta es a partir de los iconos que se encuentran en la parte derecha inferior ahí también tenemos Dropbox igual Dropbox funciona como SkyDrive yo también lo tengo instalado pero después vamos a ver un tutorial de SkyDrive entonces ingresamos también desde esta parte de Dropbox entonces nos da que si lo queremos abrir desde nuestro computador y también entonces lo podemos abrir desde la nube desde el sitio de internet vamos a abrirlo desde nuestro computador le damos ahí tenemos pues varias carpetas que nos genera yo ya pues he trabajado con él entonces he generado pues bastantes carpetas pero entonces lo importante es nosotros empezar desde la carpeta public esa carpeta public es la que nos va a permitir a nosotros generar nuestro vínculo URL entonces entramos y vemos que tengo una cantidad de imágenes JPG SWF que he compartido que tengo alojado en internet entonces es muy fácil colocamos los archivos aquí podemos tener un archivo donde queramos y lo traemos a esta parte esperamos que el archivo esté con el check-in verde cuando está en verde quiere decir que ya está habilitado para nosotros poder trabajar con él entonces a ver si vamos a compartir a ver vamos a compartir cualquier imagen vamos a darle con Dafity este loguito de Dafity ya está sincronizado ya está listo para compartir nos paramos en el archivo le damos clic derecho del mouse vamos hacia la parte donde dice Dropbox se nos despliega otro menú y le damos a copiar enlace público le damos clic y ya tenemos entonces nuestro enlace copiado en la memoria caché de nuestro computador vamos a a cualquier navegador abrimos una ventana nueva y le damos copiar perdón pegar y le damos enter ahí nos tiene que aparecer entonces nuestra imagen de Dafity perdón de IFTTT perdón ya es de nuestra desde nuestro desde un navegador entonces esta es la forma entonces de nosotros tener archivos en internet desde nuestro computador vamos a mirar otra otro archivo SWF esta es una una entrada de mi blog vamos a darle clic derecho dropbox y copiar enlace público vamos a nuestro navegador otra pestaña pegamos le damos enter y ahí nos aparece entonces nuestro archivo SWF está entonces en internet esto entonces es una entrada de mi blog que yo tengo desarrollado y entonces he incrustado esta parte de mi blog de un archivo SWF entonces pues es muy fácil trabajar con dropbox es nomás usted instalar abrir sus cuentas y desde su computadora entonces generar los archivos para que les entregue una url que puedan entonces trabajar con ellas ya sea utilizándolas directamente del navegador o trabajar en cualquier código html para ustedes realizar algún script en especial bueno entonces no siento más me despido soy Robinson Chai y nos vemos hasta la próxima chau chau